La selección argentina se prepara para el partido del próximo martes en la provincia de Córdoba frente a Paraguay. Recordamos que por tarjetas amarillas, Sotamendi, Funes Mori y Mercado se quedan fuera del partido. Por eso la llegada de Maidana y Evalúa, el Patón Bausa, Simusacchio, Demichelli, Mercado Roncalia, son las alternativas que se manejan para el partido del día martes. La novedad en la práctica de hoy, donde los jugadores que no jugaron frente a Perú, enfrentaron a la reserva de Argentinos Juniors, es que Ezequiel Lavesi, que sigue cerca del grupo, hizo fútbol por espacio de 30 minutos. Mousacchio, que tiene chances de jugar, una de las alternativas que maneja el Patón Bausa, y Eric Lamela, hablaron en conferencia de prensa de cara al partido que tiene la Argentina el martes en Córdoba ante Paraguay. Tengo un poco de bronca por el resultado final, pero bueno, siempre que vas ganando un partido, sobre todo dos veces, te queda un poco esa sensación amarga, pero bueno, ya tenemos otro partido, falta poco para el próximo partido y tenemos la posibilidad de conseguir los tres puntos, que era lo que queríamos. Sé que la posibilidad está, que los dos centrales fueron a molestar el otro día y obviamente mi cabeza está esperando ahí la expectativa, pero bueno, yo estoy preparado, estoy con ganas y obviamente si está la chance, con muchas ganas de aprovecharla. Sabemos todos que es un jugador muy importante, y muchas veces, muchas veces no, casi siempre decide los partidos él solo, en su equipo, acá en la selección, y bueno, obviamente que si él está en cancha, es una ayuda muy grande para el equipo. Leo es el mejor del mundo, siempre es bueno tenerlo, pero bueno, en este momento no lo tenemos, no va a estar para el próximo partido, así que hay que jugarlo, hay un gran plantel, hay grandes jugadores, y creo que se puede afrontar el partido con el gran plantel que tenemos. Ahora estamos en zona de arrepechaje, pero también es verdad que estamos muy cerca del primero, y que ganar te cambia mucho, esperemos ganar el próximo partido, son tres puntos claves, como dije antes, ganar te levanta mucho, ganamos el próximo, y estamos casi primero, así que nada, tenemos que tener la cabeza enfocada en el partido que se viene, tratar de hacer las cosas bien adentro de la cancha, jugar ordenados, plantear bien el partido y conseguir los tres puntos. Somos Argentina, sabemos el plantel que hay, y obviamente siempre se le exige mucho a este equipo, por ahí si no fuésemos a Argentina no se estaría hablando de esto, pero no, está bien, estamos cerca de la punta, como te dije antes, estos dos últimos partidos no los pudimos ganar, si no estaríamos primero, y bueno, tenemos otra chance el martes y trataremos de ganar para volver a estar ahí. ¡Gracias!